Buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo vamos a estar comentando lo que he conseguido en este evento, ¿vale? Que como veis ya lo he hecho. Lo hice ayer en directo, ¿vale? Que por cierto, muchas gracias a los que estuvisteis en el directo, estuvisteis comentando y bueno, y a los que estuvisteis simplemente viéndolo sin comentar. Muchas gracias a los que estuvisteis a ver. Y bueno, deciros que me costó un poco el final porque el final son un millón doscientos mil de experiencia y pues cuesta bastante, quieras o no. Además que mi compañero pues me la dio el cabrón y se metió un 0.1 más que yo. Entonces pues consiguió mucha más experiencia, lo terminó antes que yo. Y yo tuve que estar comprando, haciendo juegos. Bueno, una liada, aquí lo veréis, mira. Sales, ¿no? Aquí. Ah, mira, ya he vendido el de estos. Perfecto, el rack. Que es que el RAT de 7% de bonus lo he vendido porque no me vale para nada. Porque yo ya tengo uno de 10% y otros de 6%, entonces por 1% no me renta. Ah, mira, aquí. Aquí veréis que estuve que vender y comprar mineros. Este también lo vendí y lo compré. Este también lo compré. El Surboard también lo compré. La verdad es que este fue una compra que hice porque ha bajado de precio. Y dije, bueno, mira, ya que necesito experiencia y tal, dije, bueno, me sobran 12 RLTs, pues me lo compro, ¿no? Y como veis lo tengo aquí. Tengo aquí el level 2, aquí el level 2 y aquí el level 1, ¿vale? Que el level 1 no sé si lo tengo que pasar a la otra habitación. Seguramente sí. Seguramente lo tengo que cambiar por alguno de estos. A ver este cuánto es. 110.000. Puedo cambiarlo por el Mr. Wilson. Voy a cambiarlo ya que es de menos poder. Un momentito. Lo ponemos aquí. Y el otro, el Surboard, lo ponemos aquí. No sé si hay otro con más poder. Puede ser. Este tiene cuánto? 70.000, ¿no? Hay otro con más poder. Espera. Voy a hacer un cambio aquí también. Este mismo, por ejemplo. Creo que a lo mejor hay otro por ahí, pero creo que no. Ese ahí. Y este ahí. Vale, ahí estaría perfecto. Así que bueno, ahí veis el Surboard que tengo. Aquí tengo la segunda habitación ya llena con estos mineros de aquí. Este es el rack de 10%. Que bueno, ya no tengo más espacio aquí, ¿no? Como veis. Pero de todas formas, lo que iré haciendo es que quiero ir quitando algunos mineros de aquí. Y llevármelos para la otra habitación. De tal forma que quiero llenar esta habitación de mineros buenos. Mínimo, mínimo, más de 100.000 de poder o así. Mínimo, más de 100.000 de poder, ¿vale? Como la primera habitación. Que como veis, la primera habitación son mineros de más de 120.000 de poder, más o menos. Entonces, lo que quiero hacer yo con la otra, con la segunda habitación. De tal forma que solo tenga mineros buenos. Y cuando tenga las cuatro habitaciones llenas, tengo pensado, pues, ir cambiando cada minero malo por uno bueno y así, ¿vale? Así hasta que llegue un momento que mis mineros solo sean de, yo qué sé, 200.000 de poder cada uno. Y los mineros que me sobren, pues, bueno, pues en el inventario, ¿no? Obviamente, porque el que irás o no te dan bonus, entonces no puedo venderlos porque me dan bonus. Estos de aquí los he puesto, pero son de momento, para que no los tenga ahí cogiendo polvo. Entonces digo, mira, los pongo aquí, aunque no den casi poder, pero bueno, es algo de poder que me llevo. Con el bonus y tal, 30.000 de poder. Este creo que son 35.000 también. Así que, bueno, gente, como veis, este evento he subido unos 8 pH, 9 pH, ¿vale? Algo así. Lo que pasa es que ahora no me lo cuenta todo. Pero, vamos, he subido unos 8 pH, ¿vale? O no, sí, incluso más. Sí, unos 9 pH. Porque empecé con 99 pH y medio. Bueno, 99 pH, 600.000. Y, bueno, como veis, he acabado con 109 pH, 190, ¿vale? Así que, bueno, ya más o menos vamos teniendo más bonus. Como veis, he subido como un 8% de bonus. Empecé con 203 de bonus. He acabado con 211,88, casi 212 de bonus. O sea, no están nada mal. He ganado como si unos 8 de bonus. Y, bueno, más de 8 de bonus. Así que, nada, a ver qué tal vamos avanzando. Como veis, me he comprado la tercera habitación, ¿vale? Porque ya no me quedaba espacio. Y digo, mira, me compro otra y luego voy viendo cuáles quito y cuáles no. Según vaya haciendo eventos, pues iré cambiando mineros malos por mineros buenos. Y así poco a poco, ¿no? Porque sí que es verdad que aquí hay algunos mineros que no deberían estar aquí. Pero, claro, como no tengo otros, pues, por ejemplo, este son 50.000 de poder, que no está mal del todo. Este, por ejemplo, son 30.000, creo. Sí, 35.000. Hay algunos mineros que así, a simple vista, no me molan mucho. Este creo que también tiene poco poder. Tiene, ah, unos 53.000. Bueno, no está mal del todo. Y este, pero bueno, los de 35.000 quiero quitarlos en cuanto pueda, ¿vale? Este sí que ya está bien, son 78.000. Pero los de 35.000 me gustaría quitarlos, sinceramente. Y este minero no sacaré, no sacaré, no sé si lo venderé o me lo quedo, no sé. Pero bueno, este minero en cualquier caso son 16 RLTs más. Como veis, me he quedado con un total de 13 RLTs porque el RLT que me sobró, me sobraron como 45.000. Y me he gastado 35 en la tercera habitación. Que como veis, te dan como una skin, que es una skin como la skin tocha, ¿vale? La skin tocha esta que tiene todo el mundo de 35, pero como más sencilla, digamos. Así que bueno, me la he puesto porque como estoy cansado de ponerme las skins que te regalan, pues digo, mira, me la pongo y ya está. Además que la skin esta que te regalaban del aniversario no me gusta mucho, la verdad. Así que ahí tenemos la nueva skin y la nueva habitación. Ya tenemos tres habitaciones y ya solo nos faltaría una más. Pero ya digo que es tontería hasta que no llene la habitación bien y vaya cambiando los mineros malos por bueno. No creo que me compre una cuarta, una tercera ya de momento voy bastante bien, no necesito más. Y nada, la idea es eso, ir cambiando poco a poco. Así que bueno, aquí os traigo mi experiencia en cuanto a la subida de poder que he tenido, que han sido como 9 pHs y unos 8, 8 y medio de bonus. Ya os digo, este evento no era de los mejores, pero depende de tu bonus. Por ejemplo, yo al tener 200 de bonus, pues sí que es verdad que no es un gran evento, pero 9 pHs pues está muy bien. ¿Por qué 9 pHs? Porque gracias a mi bonus hubo ese poder. Porque si nos vamos a mi perfil y nos vamos aquí, como veis tengo 34 pHs de mineros, pero 74 pHs o 200 de bonus. Eso es gracias pues al poder de bonus que tengo. Bueno, entonces por eso este evento, por eso yo os dije en el vídeo que no es el de los más rentables, pero si tú tienes muchos bonus, pues te va a rentar sí o sí. Da igual que el evento sea muy bueno, que sea muy malo, mínimo mínimo te va a rentar. Mínimo le vas a sacar unos 4 pHs, 5 o 6 pHs. En mi caso, por ejemplo, 8 pHs. Si yo tuviera más bonus, a lo mejor hubiese sido 10 pHs, unos 9 pHs que digo. Si hubiese tenido más bonus, a lo mejor me hubiese conseguido 10, 11, 12 pHs. Ya depende de cuánto bonus tenga cada uno, ¿no? Si tienes 300, 400, 500, pues vas a ganar mucho más que uno que tiene 200, ¿no? Entonces por eso digo que el bonus es muy importante. Así que nada, dicho esto, espero que os haya gustado este vídeo. Era para enseñaros un poco cómo tengo mi habitación, cómo he ido cambiándola, qué me ha supuesto este evento que diga. Que bueno, este evento ha estado bastante bien, me mola mucho el minero del coco, la verdad. No me había dado cuenta, pero es de un espacio. Yo pensaba que era de dos, pero a lo mejor es como algo más grande o algo. Pero no, es como muy pequeñito, es de un espacio. Entonces lo que he hecho ha sido poner este, que da 200.000 de poder. Y este, que es una burrada, el coco, son 800.000 de poder. Nunca había tenido un minero tan pequeño con tanto poder. Es una burrada, que tiene más poder que este incluso. Tiene más poder que este. O que el Spitz te raro, es que es una locura. Para mí, lo único malo de este minero es que no tiene mucho bonus. Pero bueno, está muy bien el poder que tiene, es una burrada. Así que nada, gente, como siempre tenéis todo en la descripción, mi link del Discord. Que por ahí suelo comentar los eventos nuevos, las cosas que voy haciendo, los vídeos. Los ganadores de los Hortosa me los doy por ahí siempre. Y nada, si os ha gustado el vídeo, dejadme en los comentarios que os parece este evento. Que os ha parecido como tengo la habitación. Y dejad un like si os ha gustado. Hasta el próximo vídeo. Chao, chao.